¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de las aventuras de nuestro cangrejín! ¡Venga! ¡He estado explorando, gente! ¡Me he mejorado el tenedorcito! ¡He conseguido un montón de habilidades nuevas! ¡Que ya tengo esto casi al completo! ¡Y he encontrado una zona en la que parece que hay un jefe final! En todas estas zonas, que hay 800 millones de caparazones, parece que hay jefes finales por aquí. Así que justo, justo guardé antes... ¡¿Qué narices es esto?! ¿Por qué siguen viniendo a este lugar cangrejos tristes? Creía haber dejado claro que aquí no hay nada para ustedes. ¿Qué es eso? ¿Acaso también se le pudrió el sentido de la autopreservación? ¿O tal vez en verdad desean la muerte? En ese caso, te complaceré con gusto, camarada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Menudo palo, mami, tío! ¿Qué narices es esta criatura? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Topodo arbolista! Parece como... ¡Uy! ¡Esto no son los cangrejos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ora, ora, ora! ¡Dios! ¿Oye, pero qué, es un personaje de anime o qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Espérate, espérate! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Uy, vaya daño le hago! ¡Vaya daño le hago! ¡Ah! ¡Yuuh! ¡Angila eléctrica! ¡Toma mi último y nuevo poder! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Tío, me reviento! ¡Pero yo a ti también! ¡Maldita! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Golpe de la muerte! ¡Dios, menudo daño! ¡Menudo daño, toma! ¡Eso no son los animales! Ay, espera, ahora os digo, gente Parece que me falta práctica Supongo que todas las habilidades se van con el tiempo Oye, le he matado de tres palos Aunque siempre pensé que mi fin sería más épico En una lucha Con al menos diez no sé qué Que va muy rápido Ven y pon mi alma torturada a descansar No trato de matarte ¡Oh! ¡Pues qué bien! ¡Mira! Y mueve el rabo como un perrito Y se queda ultra feliz Oye, esto no son las micro gambas Hay unas micro gambas, gente Que disparan como De sus pequeñas patitas De sus pequeñas pinzas Como un líquido ultra hirviendo O algo así No lo sé Pinzauto ¡Madre! ¡20.000 microplásticos! ¡Soy rico! ¿Entonces tu mente no está contaminada como las demás? ¡Claro que no! Solo pasaba por aquí ¡Oh! Y no solo eso Vigo que te envuelve una débil Pero inconfundible corriente umami Está lleno de sorpresa Petit crepe ¿Cómo? Disculpa ¿Qué tal si te enseño algo? ¿Te encantará? Desde que la mugre corrompió las mentes de mis camaradas Ando en busca de un discípulo A quien transmitir mi técnica de lucha ¿Te gustaría aprender las habilidades de un maestro? Parece que podría ser útil ¿Por dónde empiezo? Vale Vale Me va a enseñar Gente Perfecto ¿Qué me va a enseñar? Eh... No lo sé Pero aquí tenemos una casita nueva Vamos a ir ahora mismo Que creo que lo siguiente es ya el jefe final ¿Eh? Recordábamos que en el anterior episodio Cazábamos a la anguila eléctrica gigante Y estábamos listos Para cazar al jefe final Vamos a subirnos un poquito de ataque Bueno Es que creo que ya pegó Pegó como un camión ¿Eh? Pero como un camión Camión ¿Habéis visto que este jefe se supone que es fuerte? Y lo he matado de tres palos Y es que otra cosa, gente Es que he encontrado Mi caparazón perfecto Yo pego muy, muy lento ¡Ey! Espérate Espérate Pilla eso Un momentito Me pillo esto Y con esto Yo pego muy, muy lento con el martillo ¿No? Pero este caparazóncito Tiene la capacidad De aumentar la velocidad de ataque Esto es una absoluta locura Para la build que voy llevando De pegar fuerte con el martillo Así que He encontrado mi caparazón perfecto Es café El cangrejo bebe cafeína Se pone como loco Y pega más rápido Está bien Aquí vamos Para alcanzar los límites de la fuerza Debes comprender El espiral ¡Oh! Me encantan los espirales Los hago todo el tiempo ¡Oh! Te diré algo Cierra tus ojos un momento Cada objeto en este océano Sigue su propio ciclo Incluso aquellos que no pueden ver Incluso aquellos que no pueden pensar La varea sube Y vuelve a bajar Esto es un ciclo Una planta crece Brota Y se marchita Se trata de un ciclo Un cangrejo nace Vive y muere Otro ciclo Todo el mundo nació En el límite De una gran espiral Y un día llegará a su centro Y volverá a la nada Si entiendes Y puedes sentir ese movimiento A tu alrededor Concéntrate en lo profundo De tu propio camino En tu propia espiral Y entonces Tus habilidades serán Ilimitadas Creo que empiezo A entenderlo ¡Oh! Mejorar adaptaciones ¿Qué es esto? ¡Oh! Esto me permite mejorar ¡Dios mío! Vamos a mejorarlo todo Lo primero La electricidad ¡Oh! La anguila eléctrica Fascinante Lo segundo El golpe con la pinza Venga Toma castaña ¡Oh! Y encima me da una técnica secreta ¿Pero qué es esto? Puño mantis Desata la fuerza Arrolladora De un camarón Mantis Para demoler A tus enemigos Oh, ciertos objetos Imbuidos ¡Ay, Dios mío! Bueno, es una mantis ¿Se llama Gamba mantis Esta cosa? No lo sé Pero es una criatura De verdad Si la veis en un documental Es absolutamente increíble Esa bicha Creo que pega unos golpes Más rápidos Que la velocidad del sonido No sé si es ¡Oh! ¡Menudo castañazo! No sé si es uno de los animales Más veloces O más Estos que existen ¡Oh! Y me da una carga extra De umami ¡Madre! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Golpe de mantis! ¡Ay! Y ahora me he gastado todo Y no podré mejorar El golpe de mantis ¿A que no? ¡Maldita sea! A ver Mejorar adaptaciones ¡Puño mantis! ¡Sí que puedo mejorar una vez! ¡Bien! ¡Vale! Ahora tengo el puño de mantis Mejorado ¡Buah! Esto me va a venir increíble Para la batalla final Gente ¡Vale! Bueno Digo yo Digo yo que será la batalla final Donde vamos ahora Yo voy a ir aquí Donde está este señor Que me da A ver Seguro de caparazón Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Esto La cápsula de café Lo necesito Venga Dámelo por favor ¡Mira! Y hay un skin Del señor cangrejo Tío ¡El de Bob Esponja! Me lo voy a comprar ahora mismo He conseguido mucho dinero Voy a poner gente Hay que acabar el juego Con esa skin Esto es maravilloso A ver Vamos Aquí vendemos cositas Me han dado una cosa ahora Que son 20.000 Vender chatarra Uy, mira Y encima Me he pillado todo esto aquí De las exploraciones Voy a comprarme Esta skin Mira Puedo comprar pañuelitos Negros Y aquí de todo Esto es maravilloso El señor cangrejo Lo necesito ¡Mira! Soy el señor cangrejo De Bob Esponja Madre Esto es maravilloso De verdad Bueno Pues nada Ahora sí que sí Nos vamos A continuar Con nuestra maravillosa historia A ver, a ver, a ver Que tengo que ir por aquí Nos vamos Al puerto Y lo último Que hicimos Recordamos Es Vencer a la anguila eléctrica Que vivía En aquella torre Y ahora Podíamos activar el barco Y ahí es donde se supone Que está el Roland Que es el enemigo principal ¿No? El dueño El señor Encargado De todas estas empresas Y demás Así que activamos Nuestro cangrejito Y supuestamente El barco debe empezar A moverse Nos vamos Para allá Ay, ay, ay Hiervanme a fuego lento Lo hiciste muchacho No sé cómo aprendiste A hacer eso Pero esta cosa Parece funcionar A la perfección Bien Llegaremos hasta Roland Ya lo creo La velocidad debe ser Nuestra máxima prioridad Oh, encantado de conocerte Oye, ¿el guerrero Se viene conmigo? Soy la asesina De titanes La asesina De tiburones La baluarte De... Se llama chitán También anda en busca Del tesoro, creo No ando en busca De nada Encontraré al monstruo Responsable De corromper este océano Y pondré Su cabeza En un arpón Cagalla, señorita Si quieres Puedes subir a bordo Con nosotros Yo también voy Ay, Dios Aquí viene todo el mundo Y yo también Pienso decirle a Roland Lo que pienso Oye, oye Hola, ahí viene Eh, pero que viene Todo el pueblo Tortellini Toda la ciudad Viene con nosotros Qué grandes Por supuesto Todo el mundo Es bienvenido A nuestro pequeño Crucero Vamos a ir a por el jefe Final Y le vamos a dar Una santa paliza Entre todos Gente Ojalá No quiero ser grosero Ni nada Pero preferiría Que hubiera menos gente En el barco Nada No le han hecho Ni caso Se han montado Todo eso ¿Qué piensan ¿Qué piensan hacer con el tesoro? Si logran conseguirlo primero Claro Madre mía Qué maravilla El skin del señor Cangrejo Tío Yo decidí donarlo Toda beneficencia Encontraré algún lugar Que ayude Como Tristes erizos Necesitados O algo así Voy a reformar El museo Para que todo el mundo Pueda disfrutar De la belleza De nuestro océano Conservaré mi bar Y guardaré un poco Para que mis hijos No tengan que enfordarse Les diré algo Si consigo el tesoro Primero Lo repartiré Entre cada uno de ustedes Oh Bueno Bueno Este era un egoísta Y al final Se ha vuelto Se ha vuelto un buenazo Oh Qué dulce Yo haré lo mismo He dicho No sería correcto Quedármelo todo para mí Cuando hay tanta gente buena Que podría utilizarlo Bah Qué rayas Cuente conmigo Seguro que queda mucho Para repartir una vez Se resuelva el asunto Del olimpio fondos Parece que estamos todos De acuerdo Krill Ay el pobre Krill Es que tenía que entregar El dinero Todo para conseguir su casa Y Y Queda maravillosamente hermoso Con la skin de Del traje del señor cangrejo Tío Perdón No Disculpa Lo siento Pero no puedo repartir el tesoro Lo necesito para recuperar Mi caparazón Lo necesito todo Vaya Krill Quería que eras más generoso No paras de hablar De tu caparazón ¿Qué tiene de especial? Tiene mucha historia Tiene el poder de aplastar A tus enemigos Está cubierto de valiosos Brillantes Está cubierto de pasta Es mío ¿Vale? Me gusta Y lo quiero de vuelta Me gustaba mi antigua vida Antes de que me arrastrara Esta búsqueda del tesoro Me gustaba quedarme en mi caparazón Y no hablar con gente Y sobre todo Me gustaba no saber Que había un montón De cangrejos zombies Y un enorme océano De mugre Justo delante de mi puerta Solo quiero que las cosas Vuelvan a la normalidad ¿Está mal? Escucha muchachos No dudo que te fascinaba Tu acogedora vida En las pozas de marea Pero las cosas Nunca fueron normales Para el resto de nosotros A decir verdad Estoy empezando a pensar Que perder tu caparazón Para siempre Podría ser lo mejor Que te podría pasar Podrías aprender Un poco de perspectiva No necesito Deja en paz al niño señora Si encuentro el tesoro Es suyo Y puedo hacer con él Lo que quiera Compartir está muy bien Pero solo tiene derecho A esa basura Quien la encuentre En primer lugar No tiene sentido Quejarse ¿Sabes? Parece que me estoy quejando Esperemos si te quejas Cuando te tire por la borda Pequeño engreído Tierra a la vista Tierra a la vista Dice Tortellini Siempre quise decir eso Tierra a la vista Está zumbado Zumbado de remate Vale Nuestro barquito Llega por fin Al lugar Madre Y ahora estamos En la casa del jefe final Este se supone Que es el más Poderoso empresario De la zona ¡Anda! Es una máquina de pinball ¡Qué chula! La boca del desagüe ¡Ay Dios mío! ¿Ahí vamos a tener La batalla? No lo sé Pero llegaremos Muy pronto Al parecer Apenas llegamos a tiempo Ay pero ahí hay Una catarata gigante De porquería ¿Ven la cuerda? Empezaron a extraer algo Es muy probable Que hayan localizado El tesoro Abróchense los caparazones Hermanos y hermanas Esta barcaza No caerá sin luchar Ese tesoro También es nuestro Así que si Roland No quiere renunciar a él Vamos a quitárselo Así de simple No podrías Haberlo dicho Mejor Después de todo Tienes un espíritu guerrero Pequeño cangrejo rosa Caracoles Me pongo colorada Vale Llegamos al puerto Y a ver ahora Que nos encontramos Esto se supone Que es gordo Esto se supone Que es Importante Estamos aquí Ya en la batalla Contra el jefe Están sacando El tesoro Y es que solo queda él Ay, 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 ay Ay, ay, ay Se viene batalla gorda Gente Se viene batalla gorda ¡Eh! Objetito Me lo llevo Percebe plus A ver, a ver, a ver Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Un poco de equilibrio Un poco de equilibrio Por aquí Aquí están todos Mis compañeros Aquí ¡Opa! Vale Bien ¿Y a dónde llegamos? Pinza clip 5.000 microplásticos Toma castaña Soy rico Ay, no, no Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo A la porquería Tío Pronto nuestras espadas Se teñirán De azul Con la sangre De los tiranos Esta marea Marcará el inicio De la liberación Del océano No detengas tu espada Hasta que atraviese El gélido corazón Del isótopo Madre O sea que ¿Vamos directos A la batalla final? ¿Vamos directos A cazar al jefe final? ¿Al Roland? No lo sé Gente Tengo miedito Tengo miedito Parece que no hay enemigos Parece que esto no es mazmorra Es como una especie de caminito Con un pequeño desafío Ahí con agua hirviendo Ay, vamos a llegar ya Contra él Están dando cositas también Para equiparme Bien equipado Para la batalla Ay, 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 ay Estamos en la máquina de pinball Ay, cinemática Vamos a morir Qué bonita la máquina Tío Bueno, no fue tan malo Como pensaba Ni siquiera apareció nadie Para detenernos Aquí hay pez encerrado Roland sabía que íbamos a aparecer Entonces ¿Dónde está todo su ejército? Todo huele a Una trampa Así es Limpiafondos Ay, Dios ¿Viste? Gente de pueblo Tiene sus reglas Por mucho que me repugne Tu pequeña tripulación moteada No sería propio De un caballero Eliminarte Sin una buena razón Acaban de entrar En mi propiedad privada Sin permiso Y de donde yo vengo Eso es un delito Llamado allanamiento De propiedad Supongo que sabes Lo que hacemos Con los intrusos En la corporación A caparazones Inkerton Acaba con esa gente De pueblo Con gusto No, no Cuidado Vale Sale la gamba Dios mío Que épico Y en cuanto a ti Es como una cochinilla ¿No? No Madre mía No Estamos en la batalla Contra el jefe Estamos en la batalla Contra el jefe final Aumento de velocidad Toma Toma palo Cuidado Menudo palo Vale Tengo un poder especial Que me regenera El caparazón Por notar ¡Electricidad! Vamos Vamos Toma golpe Toma golpe Cuidado Cuidado Bien Nos paramos A la perfección No No Ay Dios Pero que tiene 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 una pequeña llavecita Allen De estas Para aflojar los muebles Tío Esto es maravilloso Estábamos en la batalla Contra el jefe Que guay Vale Bien 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 Venga 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 Equipo Venga Nos mata Pero le pegamos Como un camión Gente Le pegó antes tres palos Y le he quitado más de media Bueno Un cuarto de vida Hacemos así Aumento de velocidad de ataque Nos defendemos Deja de pegar Toma Toma palo Vamos Me ha pegado Me ha pegado Cuidado Cuidado Nos alejamos un poquito Nos curamos Electricidad paralizante Vamos Golpe Y golpe Ay no Me ha pegado Me ha pegado mucho Me ha pegado muy fuerte Cúrate pequeño Vamos mi cangrejín Toma palo Te esquivo ahí Bobo Cuidado Vuelta Activar la velocidad de ataque Toma Vale Cuidado Que me pega No No Que hace Que hace Que hace Empieza a rebotar en el pinball Vale Oye Ya le hemos quitado media vida Toma Cuidado Ese golpe No Ese golpe Hay que esquivarlo Ay dios mío Cuidado Usamos de nuevo La velocidad de ataque Toma Otro golpe Cuidado Esquiva eso Toma Toma Ay no Dios Me ha aplastado No Me ha aplastado La cabeza Me ha dejado plano Tío Como en los dibujos Vale gente Una buena ronda Y lo hago picadillo Este es el jefe final En serio Venga ya Hombre Vamos Vamos Es que un buen intento Y luego picadillo Ay no 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 Cuidado Venga Que lo dejamos tanto Altaque al corazón Bien Ahí le he quitado Ahora nos retiramos un poquito Nos curamos Nos curamos un poquitín Venga Cuidado que viene Cuidado que viene Ay Mi corazón se ha roto Pero tengo el poder De la autoregeneración Cuidado Eso Ay no No lo tenía Cuidado Cuidado Aumentamos la velocidad Cuidado Ay no Eso no me ataquéis No me des con eso Toma palo Toma palo Oye Ha sacado Siete palos Es una ulti Dios Se ha quedado un golpe de vida Gente Madre como pego Se ha quedado un golpe de vida Un buen intento Y es que lo hago picadillo Pero picadillo Picadillo Tío Dios mío Mi cangrejín Como pega Vale Otra vez Le pinchamos En el corazón Otra vez Pegamos Toma Dios No 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 me pegues No me pegues Cuidado Cuidado Me mata Bobo Bobo Cuidado Me curo Me curo Bobo Ahora sí que estás muerto Toma Toma Uy vaya palo Vaya palo Le he metido Se cae Se ha caído Y he muerto Vamos mi señor cangrejo Excelente trabajo Vagabundo La barcaza es nuestra Todo lo que queda ¿Qué pasa? ¿Qué rayas es eso? Ahí tiene un cacho de bici ¡Ay no! Está vivo Malditos 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 Limpiapondos No dejen salir a ninguno De estos intrusos Muchachos ¡Ay! ¡Ay! Ostras Lo siento camaradas Tienen allá Todos los pobres Esclavos No se rinden ¿Verdad? Y este ha sacado El tesoro Lo ha encontrado Podrían haberse quedado En sus dulces Moradas En el arrecife Mientras la corporación Acaparazones Desenterraba Este tesoro Y esperara que Esa nueva riqueza Beneficie a toda La ciudad Ya tenían que Dejarse llevar Por la codicia Decidieron Que merecían Este tesoro Más que la Buena gente De Nueva Carcinia Y sería un descuido Como líder empresarial Local Si no les pusiera Un castigo Por esta pequeña Indiscreción Me atrevo a decir Que ni uno Solo de ustedes ¡Ah! ¡Cállate ya! ¡Me rompí el cabrazón Para recuperar Mi vida de antes! No creo que Alguien se haya Esforzado Más que yo Y resulta Que soy el cretino Por querer El tesoro Que me gané Y tú Que tienes todo servido Te quedas sentado Y las cosas ocurren Solo para Tu beneficio No es justo ¡Qué maldita Pezgracia! ¡Me harté! ¡Ese tesoro! ¡Madre! ¡Qué momento Naruto! ¡Será todo! ¡Krill! ¡Espera! ¡Mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡La bici! ¡La bici se ha roto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Agarraos! ¡No, no, 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 no! ¡Nos caemos en las profundidades! ¡Ay, la bici! Es un cacho de bici Enganchado a una máquina de pinball, tío Es maravillosa ¿Qué es esto? ¿Y ahora dónde vamos? Oye, no se supone ¡Ah! ¡Mi cangrejito! No se supone Que será el jefe final, gente ¿Ahora qué? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Aquí fue donde empezó todo Estamos viendo Los recuerdos Del cangrejín Oh, mira qué bonito Era un bebé Oh, qué adorable Era súper pequeñito Y lleva desde pequeñito En su casa En su caracola ¡Ah! Mira cómo va el mar ¡Ah! ¡Dios mío! Se metió en su caracola Y era lo que lo mantenía a salvo Era su hogar Oh, allí comía Allí dormía Allí pasaba el invierno ¡Eh! ¿Qué es eso? Gente paseando por la playa Y... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y el verano también Y... ¡Oh! Mira cómo lo protegía Lo curaba Le ponía tiritas A su caracolita Lleva toda la vida Junto a él ¿Cómo no lo va a querer? Si es como un hermano Un amigo Una madre Un padre Una casa Un hogar ¡Ay! ¡Qué preciosos momentos juntos! ¡Oh! ¿Por qué estás triste ahora, compañero? No sé Hay algo Algo que lo entristece ¡Es que se me ven muy a gusto! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Y ahora dónde estamos? ¡Levántate, pequeño! ¡Levántate! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¿Dónde estoy? ¡Me congelo! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? No puede ser ¡Nema! ¡Chitán! ¡Conche! ¿Sujeto azul? Creo que esto es mi culpa Estamos en las profundidades avisales, tío ¿Qué narices es esto? Tengo miedo Mira, mi pobre señor Cangrejo ¡Ay, cómo triste! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué palabra se nos viene a la mente! Es una voz que habla Cuando pensamos En la Tierra ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Hemos caído Hemos caído Lo más profundo de los océanos Yo creía que el juego ya estaba acabado ahí, gente ¿Dirías que la Tierra es hermosa? No No Es cruel, grosera y da miedo Y todo lo bonito que tiene acaba estropeándose de todos modos ¡Oh, no! Esto es un palito de luz ¡Una bengala! ¡Oh, Dios! ¡El tesoro! ¡Hay millones de dólares! ¡Madre! Se acabó Todo se acabó Y esta vez va en serio Ahí estás ¿Qué pasó con el resto? ¡Ah! ¡Ahora te preocupas por el resto! ¡Por mí que los hiervan! ¿Y sabes qué? ¡A ti también! ¡Bien! ¡Mira, amigo! Aquí está el tesoro por el que nos hiciste perder la vida ¿Qué es eso? ¡Nada! ¡Nada que sirva! ¡Madre! Este se ha vuelto a volver egoísta y malo Ni plástico, ni vidrio, ni una sola pepita de espuma Solo ese montón de papel húmedo No tiene ningún valor ¿Acaso todo fue en vano? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quieres mi consejo? ¡Busca el depredador más feroz que hay aquí abajo! ¡Y salta en su maldita boca! ¡En su mardita! ¡En su mardita boca! ¡Así al menos le servirás de algo a alguien! ¡Oye, oye, oye! ¿Te estás pasando, amigo? ¡Madre! ¡Vaya calentada mi pobre cangrejín! Creo que él solo quería recuperar su hogar y su vida ¡Mira! ¡Lamento mucho! ¡Aléjate de mí! ¡Madre! ¿Pero qué ha pasado? Es que no hay forma de volver a salir a la superficie ¿Tan profundos estamos? Aquí el barco es donde ha tenido el accidente Si el mundo es feo, tienes que luchar Lucha para destrozar este mundo feo ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡No quiero! ¡Me cansé de luchar! ¡Nunca desee ser bueno en eso! ¡Nunca recuperaré mi caparazón! ¡¿Qué sentido tiene?! ¡Madre! ¡Mirad los seres! ¡De las profundidades! ¡Con bioluminiscencias! ¡Son como serpientillas! ¡Anguilas! ¡Culebrillas! ¡Dios mío! ¡Qué cosas más raras! Y no luchas Morirás como una presa Junto con el resto de este mundo Tal vez me da igual ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Me comen! ¡No, no! ¡No te dejes comer, cangrejín! ¡No te dejes comer! ¡Resiste! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Me comen los pequeños microbios! ¡Microbichos pochos! ¡No! ¡No te dejes derrotar así! ¡Ah! ¡Suéltelo! ¡Alimañas! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Pam! ¡Pam! ¡Están sonando golpes! ¡Uh! ¡Llegué justo a tiempo! ¡Vamos, Krill! ¡Arriba y al ataque! ¡No quiero! ¡Anda! ¡No seas así, pequeñín! ¡No sabemos cuándo volverán esos rastreros! ¡Tenemos que largarnos ya mismo! ¡Vayan sin mí! ¡Nadie me necesita! Bueno, eso es cierto si estás muerto ¡Así que arriba! ¡Está bien! ¡Entiendo! Yo también estoy agotada, pequeñín No eres el único que lleva mucho tiempo luchando Y créeme que tengo días en los que siento que vivir no vale la pena Tuve la brillante idea de traer a dos crías a este desastre mundo Y ahora todo a punto a que dedicarán sus vidas a escarbar lo que puedan del fondo del mar para vivir Como yo Pero morir ahora no va a cambiar eso, ¿me oyes? Vivir no siempre es divertido Quizá ni siquiera la mitad de las veces Pero es todo lo que hacemos Todo lo que podemos hacer Nos levantamos, ponemos cara de guerra y sobrevivimos Porque nuestras historias aún no están listas para llegar a su fin Palabras más motivadoras ¿Me escuchas, pequeñín? ¡Kryl! ¡Ay! ¡Rayos y centollas! Tienes que recuperarte Hay que seguir luchando y nunca parar ¡Ay! ¡Kryl! ¡Kryl! ¡Quédate conmigo, pequeñín! ¡Ay! ¡Ah! Está tosiendo ¿Qué pasó? ¡Ay! Gracias, Anetú No creía que te me irías por el desagüe Acabas de escupir un montón de mugre, pequeño Esa cosa se te habrá dado un festín en tus entrañas desde que caímos ¿Qué piensas, papá? ¿Se va a poner bien? Bueno, debo admitir que mi doctorado no es del tipo médico Pero conozco la infección de mugre Y al parecer hasta ahora la pudo combatir No, nos hemos infectado con la porquería Que vuelve a los cangrejos zombies, tío Sospecho que estará bien se evita más exposición Era mejor que le dejemos descansar todo el tiempo que podamos Es una gran idea Ay, pobrecito mío, tío Pobre de mi cangrejín Vale Ahora ya volvemos ¿Y dónde narices estamos? Pequeñín Me alegra verte de patas otra vez Si puedes moverte será mejor que sigamos adelante Antes de que alguna bestia nos huela Papá se adelantó un poco Creo que tiene una idea ¿De hacia dónde podríamos ir ahora? ¿Ahora? ¿De verdad tengo que ir contigo? Yo no quiero hacer nada Aunque consiga salir de aquí ¿Puedo volver a dormirme, por favor? Mira, Krill Seré honesta Nadie sabe luchar como tú Ninguno de nosotros sobrevivirá mucho tiempo aquí abajo sin tu ayuda No está bien, ni es justo Pero así son las cosas Así que cuando salgamos de este lío Si aún quieres echarte una siesta Haré todo lo posible por disuadirte Pero ahora debes seguir, ¿de acuerdo? Por nuestro bien y el tuyo ¿Harías eso por mí? Está bien Supongo que puedo hacerlo Os ayudaré a salir de aquí Y luego, yo sé Veré Nada más que decir, pequeño Vale, vamos Mi pequeño cangrejito Hombre, tienes que ser valiente Tienes que ser fuerte ¡Oh! Krillonario ¡Anda! Un pañuelo de billetes Prefiero la skin del señor cangrejo Y este que te dices es Tenemos que ayudar a todos los pequeños cangrejitos Que han caído aquí por nuestra culpa A salir de las profundidades Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Qué bonito! Fuiste testigo de la destrucción de este mundo Aguas que se convierten en ácido A tu alrededor Mentes lúcidas que se deshacen en las vísceras Y en el fondo Sabes lo que significa El mundo está llegando al centro de la espiral Y el apocalipsis está cerca ¿Entiendes lo que significa el apocalipsis, cangrejito? ¿Lo entiendes? Desde luego que no Si realmente hubieras perdido la esperanza Si entendieras que este mundo debe terminar Si pudieras oír el silencio que viene de después Todo lo que quedaría en tu mente es un grito interminable ¿Crees que tocan este fondo, cangrejito? Se puede ir mucho más abajo ¡Ay, Dios! ¿Pero qué, 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 qué miedo? ¡De verdad! ¡Qué gente más loca! ¡Ah! ¡Por fin te recuperas! Supongo que estás al corriente de nuestra situación ¿Quieres decir que toda la búsqueda del tesoro fue en vano? Sí, me enteré Yo no estaría tan seguro ¿A qué te refieres? Significa que la posibilidad De que todos salgamos de esta Como cangrejiricos Sigue en pie Pero no lo sabemos Si nos devoran aquí abajo, he dicho Así que Nuestra primera misión deberá ser ponernos a salvo Si avanzas un poco verás las ruinas de la barcaza de Roland Nos vemos allí Y planearemos nuestro próximo paso Vale, de acuerdo No se me ocurre nada mejor Aquí no pasa nada Vale, pues para allá que vamos Dios mío Estamos aquí en mitad de las profundidades El insondable se llama este lugar Dios mío ¿Y aquí qué hay? Una linternita, por favor No ve ni torta Uy, aquí hay algo aparecido Algo ha aparecido ahí Tengo miedo ¡Ah! ¡Dios! Son peces de las profundidades Uy, lo he matado de un palo Toma, Bobo Desaparece No os tengo miedo ninguno Sinvergüenzas ¡Ah! Una bombilla Toma ¡Nya! Bien Nuevo caparazón descubierto ¿Y esto qué hace? ¡Apare shock! ¡Oh! ¡E ilumina! Bien, bien, bien Ilumina nuestro camino ¡Perfecto! Maravilloso Venga, venga Mi bombillita Vamos a continuar Y por aquí habrá cositas extra No lo sé A lo mejor esto parece un camino único ¡Ay! Y solo para adelante, para adelante, para adelante Y ya está Aquí hay pequeños caparazóncitos ¡Ah! Que seguramente pueden iluminar el camino Bien Y por ahí hay otro camino, ¿eh? Seguramente aquí haya Caminos secundarios y cosas así ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Vete de las profundidades! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Vaya daño le hago! ¡Ay! ¡Toma palo! ¡No! ¡No! ¡Venga, hombre! ¡Dios mío! ¡No! ¡Toma palo! ¡Ataque al corazón! ¡Bien! ¡Muerto! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡A para shock! Así vemos mucho mejor Bien, 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 bien Ahí hay pequeños pececitos Pero estos son los que me han intentado comer antes ¡Sin vergüenzas! ¡Ay! ¡No! ¡Ya! Quitados de mi vista, hombre Vale, bien Ahí hay un cartucho de tinta Vamos a cambiarlo ¡Ey! ¡Otra barracuda de esta pocha mala! ¡Uah! No es una barracuda Pero bueno ¡Ay! ¡No! Me he curado sin querer Quería hacer eso ¡Ya! ¡Ojo! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Perfecto! Bien, 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 bien No sé a dónde estoy yendo Pero bien, 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 bien En el mapa No vemos absolutísimamente nada ¡Ajá! ¡Ya! Venga Nosotros seguimos usando aquí ¡Madre! Por aquí hay caminos extra Caminos extraños Caminos secundarios Y a lo mejor Cada camino nos lleva A un jefe final extra Por aquí ¡Y! ¡Toma palo! ¡Ilumínate! ¡Venga mi palito de luz! ¡Dame luz! ¡Dame todo! ¡Oh! ¡Extremidad! Pues era la última ¡Bien! Salud máxima aumentada ¡Buah! ¡Qué bien me va a venir eso, tío! Todo se vuelve a apagar Pero no importa ¡Tenemos luces! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Madre! Lo que no tenemos son curaciones, tío ¡Ay! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Maldito pez! Un camuflático Que no se ve ni torta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Me muerde! ¡Dios! ¡Oye, oye! Pues hacen muchísimo daño ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡En toda la boca, hombre! ¡Por un poco! ¡Nos curamos un poquitín! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Vale! Aquí hay otro palito de luz ¡Nah! ¡Ay, no! No quiero que sea amarillo Que ilumine más todo ¡Cuidado! Ahí hay otro pecado ¡Ay! ¡Toma palo! ¡Toma palo! Es que son peces Como que se camuflan también Tío, no se les ve Nada, eh Pero nada, nada ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Un ratón de ordenador! ¡Ay, Dios mío! ¡Toma! Esto también te da electricidad Pero no te da iluminación ¡Hondo! ¿Y eso qué es? ¿Qué bicho es eso? ¡Ay! Me voy a curar por si acaso Que me da miedo Cuidado, cuidado ¡Coprachoc eléctrico! ¡Golpe! 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 ¡Ay! ¡Ataque al corazón! ¡Nya! ¡Nya! ¡Venga pa' tu casa Criatura del demonio! ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! ¡He encontrado un objeto dorado! ¡Llama desterrada! ¡Honda! ¡Es un traje nuevo! ¿Es un traje con cabeza Como de esqueleto? A ver No, pero no hay nada Que supere a mi querido Señor cangrejo, eh ¡Mira qué chulo! ¿Eso de qué es, tío? ¿Es de algún juego o algo? Protege a tus rivales Con tanta eficacia Que te olvidarás De preguntarte Cómo puede haber Fuego bajo el agua ¡Madre! ¡Eh! ¡Ah! ¡Cangrejos! ¡Cuidado! ¡Toma, hombre! A vuestra casa, bobos Dios, os reviento ¡Mira, mira, mira! Me ha echando fuego Como por detrás No sé qué referencia es No me acuerdo, eh Si es de algún juego o algo El trajecito Pero donde esté mi traje Del señor cangrejo De bobo esponja ¡Eh! ¡Mira! Me han dado un traje De señora también ¿Qué es esto? Un traje de Barbie ¡Qué narices pasantes! Lo que no tengo es Ni repajolera idea De por dónde hay que ir ahora Por aquí ¡Ah! Me mato Por ahí me mato Supuestamente tengo que cruzar No sé si seré capaz De cruzar Aquí No, no hay suficiente distancia, tío Pero tengo que ir A ese otro lado ¡Mira! Está todo por aquí Llenos de teléfonos Antiguos Cintas de De vídeo VHS Hay por aquí De todo De todo Pero cosas antiguas Y viejas Y rotas Vale, gente Creo que he encontrado El camino ¡Jue! Es que esto Estando tan oscuro Es aquí ¡Imposible! Estamos todo el rato Dando vueltas por ahí Pero sí, mira Aquí hay una especie de paso ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío! Es imposible Estar en la oscuridad Mira, otro coco Otro coco raro Activamos poder ¡Ven aquí, bicho! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Cuidado que me pega! ¡Me tira cosas! ¡Ah! Yo también te tiro a ti cosas ¡De gracia! ¡Aplastamiento! ¡Ay! Me ha tirado porquería ¡Mmm! Cuidado, cuidado Deja de tirarme ¡Porquería! ¡Alpa especial! ¡Bien! Y aquí vienen los pequeñajos estos ¡Ay! ¡Ay! ¡Dejadme en paz, hombre! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Tú, ratilla! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Activamos otra de las luces! ¡Perfecto! Y poco a poco ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mira! ¡Atajo! ¡Bien! Este atajo nos lleva al principio ¡Perfecto! ¡Aquí podemos regenerar el umami Y curarnos al 100%! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Eh! ¡Toma! ¡Pamiña! ¡Madre! ¡La cantidad de cangrejitos diminutos que vienen! ¡Moré, bichos! ¡Moré! ¡Todos! ¡Madre! ¡Vaya! ¡Vaya palo de ese soltar! ¡Es que esto está lleno de microcriaturas aquerosas, tío! ¡Ay! ¡Qué mal yuyo da todo! ¡Continuamos atravesando! ¡Aquí vemos más mandos de cosolas antiguas! ¡Aquí hay más pescados de estos! ¡Que voy a reventar de dos palos! ¡Toma! ¡Ay! ¡Parece que ya llegamos! ¡Eh! ¡Parece que estamos muy cerca! ¡Dios! ¡Ese casi me muerde! ¡El pescado este de la nariz! ¡Cuidado! ¡Bicho! ¡Desaparece de mi vista! ¡Venga ya, hombre! ¡Ojo! ¡Algo ha pasado! ¡Creo que he llegado! ¡Increíble! Pensé que era demasiado bueno para ser verdad. Pero estas ruinas. Este símbolo. La búsqueda del tesoro no era solo una distracción. ¡Todo lo contrario! Estábamos en la cúspide de un descubrimiento arqueológico que sacó de ir a el océano. ¿Este descubrimiento me devolverá el caparazón? Si mi corazónada es correcta, puede hacer eso y más, pequeñín. Estos pilares son fragmentos de un lugar que se creía perdido hace mucho tiempo por las olas. ¿Te refieres al viejo océano? ¡Oh! Así que si prestaste atención, solían aparecer reliquias de ahí de vez en cuando, pero siempre se recuperaban enseguida. Se reutilizaban o se guardaban en colecciones privadas. Me debería decir que si hay artefactos aún no salvados en del viejo océano esparcidos por aquí abajo, imagínate lo que cuestan hoy en día. No me imagino que al propietario actual de tu caparazón le resulte imposible desprenderse de él por un tesoro como este. Ese saluda a lo lejos, esa brujería, es la próxima parada. ¡Bien! Creo que es una corriente. Ahí podemos guardar la partida, gente. Perfecto. ¡Ay, Dios mío! ¡Por fin! Vale, gente, pues ya queda poco. Ya queda poco. Aparta, pescado. Pescado del demonio. Venga, que vamos a guardar ya. A ver si llegamos a la corriente. Ahí está. Está muy cerquita. ¡Ay! ¡Hay un pescado! ¡No! ¡Se me ha engañado! ¡Se lo ha desgraciado! ¡Toma! ¡Y toma! Espérate, quiero probar... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Cúrate, pequeño! ¡Cúrate! ¡Ay! ¡Quiero probar el nuevo golpe de mantis! ¡Golpe de mantis! ¡Toma! ¡Dios! Eso tiene que hacer un daño brutal. Me gasto una barbaridad de... ¡Ah! ¡De poder especial increíble! ¡Muy bien! Mi pequeña mantis que al principio me ha dado todo su poder. ¡Ay, no! Eso no quería hacerlo. ¡Quería iluminar el camino! ¡Perfecto! Ya queda poquito. Seguimos saltando. Volando. En las profundidades más profundas del mar. Y venga, hombre, venga. Que ya estamos casi. Ya estamos casi. Lo veo ahí. ¡Ay! Otra cosa de estas asquerosas, malas y feas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡No me deja curarme! ¡No me deja curarme! ¡Espérate! 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 ¡Ay! ¡Se lo desgració! ¡No! ¡Ay! ¡Ven aquí, criatura! ¿Cómo te engancha? ¿Te voy a enganchar bien enganchado? ¡Mmm! ¡Toma! ¡Ostaca al corazón! ¡Y muerta! ¡Bien! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡He encontrado un sino... Sifonóforos plus! ¡Qué... ¡Ay! ¡Cuidado! Sigo habiendo cocos por aquí. ¡Mumalos! Aparece desde mi vista, bichos. ¡Madre mía, gente! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Es una cabeza de bebé! ¡Tío! Bueno, ya lo he visto todo hoy. Ya lo he visto todo hoy, tío. ¡Ay! ¡Que me mate a esta criatura! ¡Quita el cangrejo de anises! ¡Toma! ¡Me he petado en la cabeza! ¡Madre! Y aquí hay ordenadores antiguos. Disquetes. ¡Ay! De todo por aquí. De todo. Vale. Otra extremidad de sangre de estas. ¡Tú, bicha! ¡Ay! ¡No! ¡Me han matado! Vale, gente. Pues nada. Aquí vamos a dejar el episodio. ¡Ja! Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os está gustando y queréis que ya acabemos la serie, que tiene que faltar muy poquito, por favor, dejad un pequeño like y las aventuras de nuestro cangrejín seguirán por siempre y siempre jamás. Bueno, hasta que se acaben. Pero nada más, gente. Como siempre, mil gracias a todos los miembros por apoyar el contenido y nos vemos en el siguiente vídeo que ya tiene que quedar muy, muy poquito. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.